Ya trae la noche los cantos sublimes que anuncian las glorias de la eternidad. Aquí, en Michaco, el hacha brillante descansa orgullosa, preñada de sueños, de luz y de amor. Silencio en la noche, el monte chaqueo, las aves se duermen en signo de paz. La noche esperada, ya viene trayendo, la imagen del niño con la navidad. En un rancho humilde, una madre chaqueña, corta un pan casero, también el chipán. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. Un niño dormido, sonríe en silencio, mojando sus labios en la claridad. Y sueña en la dicha de toda esperanza, que alumbra la estrella de la navidad. En un rancho humilde, una madre chaqueña, corta un pan casero, también el chipán. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La luna presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad. La mera presencia, la mera, Santa María, alumbrando el beso de la navidad.